Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. Es www.sofootball.com. Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Bueno, mi gente, bienvenidos a Vic Z. Yo soy Z. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que siempre que termina el partido Atlético de Madrid hay directo en la plataforma Morada. Así que os espero por allí, ¿vale? Vamos a reaccionar a este Sevilla Atlético de Madrid. Partido importante, partido que puede ser un punto de inflexión en Liga al menos. Y bueno, cositas, ¿no? La ausencia de Joao Félix, que parece ser que no está ni en la pomada para entrar en el once. Correa por Griezmann, que ya sabes que se ha lesionado. Llorente, en principio, como interior. Vamos a ver cositas y a ver qué tal va este Atlético... Bueno, perdón, Sevilla, Atlético de Madrid. Ahí vamos. Bueno, va a ser partido completo. O sea que directamente... Hago la entradilla, pero es partido completo, ¿eh? A ver que todo esté bien. Que en principio tiene que estar todo ok. Se está grabando, se ha grabado el micro, tal, no sé qué. Está todo ok. Bien, Lemar, ahí. Ahora leo a la gente de Discord. Ya sabéis que, bueno, los suscriptores tienen derecho a estar en Discord. Viendo y comentando el partido conmigo. Vamos a abrir Discord, a ver qué comenta la gente en Discord. Vale, por aquí. Desde lejos no me parece tan fea esta camiseta, ¿eh? Claro, luego la veré de cerca y digo, bueno... Uy, qué error. Vamos, Correita. ¡Vamos! ¡Ay! A puntito, ¿eh? De sorprender Correita. Qué lástima. Vale, vale, está bien. Vale, dame un segundo porque no me deja meterme en... No me deja meterme en el Discord desde el móvil, no sé muy bien por qué. Y así no puedo leeros. Porque aquí tengo la pantalla, el partido y lo que capto, ¿no? Del partido. Y quiero leeros, obviamente, coño. Muchos errores de este tipo, el Sevilla, sobre todo, lo veíamos en Champions, ¿no? Que cometía demasiados errores en la salida del balón también frente al partido. Y lo vimos con Sevilla, en ese sentido, cometiendo demasiados errores. Apertura del canterano, que levanta, porque anda a toque, viene con todo el Sevilla. Bien, hermoso, ¿no? Ha sido. Bien, bien, hermoso ahí. Bueno, parece que han salido enchufados, ¿verdad? ¿O no? ¿O es cosa mía? Vale, ya estoy en Discord, chicos, ¿eh? Ahora os leo. Espero que me estéis escuchando y estéis viendo bien todo. Todo ok, ¿no? ¡Qué bien, Llorente! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima, tío! Por favor, si alguien me puede comentar en el chat de partidos que... Si me escucháis bien, si se ve bien, si todo está ok, ¿vale? ¡Qué lástima, tío! Todo ok, vale. ¡Fenomenal, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aleti! ¡Vamos! ¡Qué bien, Lemar! ¡Fuera de juego, claro! Oye, pues... Bueno, mejor no digo nada porque me voy a ganar hate. No me parece tan fea la camiseta, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Me encantó a campos, tío. Me lo traería para Aleti, pero con los ojos cerrados, la verdad. La gente que me esté viendo en YouTube... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la camiseta esta de Aletitico Madre azulita? A mí la idea al principio me encantaba, pero... Luego, es verdad que la ejecución no ha sido muy allá. Porque me pareció una especie de copia a la que hubo en la época de Agüero y Forran y tal, pero no. No, la verdad que está peor. Bastante peor, sinceramente. Se ve como mal, ¿no?, el partido. ¡Ay! ¡Ay, Lemar! ¡Me cago en mi madre! ¡Qué pena! Está el Sevilla como torpe, ¿no? Sacando la pelota, cosa mía. Mira, pues ahora, por decirlo, lo han hecho de puta madre que era justo. Vale, bien, bien, bueno, está bien. A mí me falta de pole, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar el Sevilla, tío! ¡Vaya tela, tío! Yo de verdad, yo creo que el Atlético de Madrid es especialista en hacer que haya jugadores... A ver, cuidado con Rakitic, ¿eh? O sea, me refiero... Rakitic es un grandísimo futbolista y ha tenido una carrera espectacular en el Barcelona, en la selección croata, en el Sevilla ha sido muy bueno también. Bueno, el ordenador yo no sé qué está haciendo. No sé si está autorizando Windows o lo que sea, pero me tiene un poco hasta los huevos, la verdad. Pero bueno, vaya chutazo y yo no sé si toca en alguien o lo que sea, pero es un golazo. Es un golazo espectacular, ¿eh? Y eso que estaba el Sevilla flojo y el Atlético de Madrid, para mi gusto, mejor, ¿eh? Vaya golazo, tío. ¿Cómo eras, tío? ¿Coque otra vez retratado? Es cosa mía. Es Coque, ¿verdad? El que... Sí, es Coque otra vez. El que llega tardísimo, tío. Lo de Coque ya... Lo de Coque ya huele mucho, tío. Creo que es Coque, ¿eh? Lo de Coque ya, tío... De verdad, ¿eh? Yo amo a Coque. Adoro a Coque, pero es que es... Fallo... En... En... Bueno, sigo grabando a ver si funciona esto bien y tal. Y nada, a ver si no me da más problemas, tío. Eso me pasa por no ir... ¡Vamos! No me lo creo. Buf, menos mal que haya salido, ¿eh? Porque vaya tela, ¿eh? ¿Veis todo bien, chicos? Escucháis todo bien. Ya en principio parece que va bien ahora. Confirmadme, por favor, alguno. Bueno, me tocará editar aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien me puede confirmar que se vea y se escuche bien todo, por favor? A Trippier, el encargado de golpear la pelota. 12 de la primera mitad, 1-0 para el Sevilla. Golazo de Iván Rakitic. Aventamiento de Trippier. Balón parado para el Atlético de Madrid. Golpea la pelota al punto de penalti. Se eleva con dovia. No llega nadie, tampoco Felipe. Ahí ha tocado la pelota Iván. Intenta bajarla Joan Ferdán. Recorta... Qué bien, Carrasco, vamos. Ah, se ha equivocado. Que no ha visto de Burgos en Cochea de Carrasco. Y además me da a Carrasco y me da la centralina de más que... Mirad a ver ahora. Yo creo que Cochea lleva como 5 o 6 partidos. Que en algún gol del rival aparece retratado. ¿Por qué? ¿Por qué? En el segundo level. Mira. Tocada Monciel. Aparece Felipe. Llegando desde la defensa. Les queda la pelota, lemar. La juega con el capitán. Viene Coche. Abre. Coche. Ya está presionando por ahí. Acabar Felipe. Controlo adelante del Papu. Saca el balón hacia atrás. Trippier para llano Black. ¡Joder, macho! El año pasado con Balón tuvieron una mejoría extraordinaria en un jugador que no se complicaba y que sí, el año pasado lo defendía muchas veces con Balón. Sobre todo Álvaro no encuentra cercano, no encuentra un futbolista como Koke, como Lemar a la hora de construir el juego. Si el que construyo, el que ahora, Llorente pierde prestaciones, Llorente a la hora de atacar el espacio y ir profundo. Tiene que construir mucho más Koke, Lemar, bajar a recibir mucho más carrasco y a partir de ahí generar juego y elaborar el juego en el mediocampo. ¡No van a acordar que existe esa pelota, con esa pelota, parece de ley, ni la púa para Iván Romero, va a acelerar con Topia, le van a la pelota con Topia, el ataque a Lemar, Lemar rodeada del contrario, le van a hacer falta, 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 el tercerano, balón para el Atlético de Madrid, el cuarto de hora de partido 1-0 en el marcador, ¿cómo se viven los bastillos, Ricardo? Con la tensión, sobre todo en el partido de la Atlético de Madrid, que no se pierde, con dedicaciones constantes, a la hora de sacar el valor del equipo, dos problemas para conectar con el centro del campo también, con mucha venencia. Pues no sé si se podrá compartir alguien, chicos, no me deja, no sé por qué no me deja, tío. El descanso reinicio todo. Y ya está, tío. El descanso reinicio. Qué bien montada, macho. Menos mal que ha fallado Campos. Qué bien montada para defender, eso lo utiliza muy bien el centro. En este caso, es que está mucho con que ya que está en el centro cada vez mejor cuando se van a caer. Pero esto, con alguna duda, obviamente, es que tuviera que sacarla con una cosa sencilla, pero cada vez, pues, un punto de luz, que lo voy a decir este. Joder, Felipe, tío. Marga mía. Gracias. Que mal trivier, tío Uy, que bien Montiel Lo ha hecho muy bien ahí el cabrón Ah, esos campos El que se le ha guiado, ah, hermoso Aquí hay la cadera para derivar a un campos A ver, abajo, arriba, abajo No hay más que ir, pero vamos a ver si Porque el trasero Juega la pelota, Miguel Sevilla Abajo Con una activa demasiado larga No hay una cordilla Bueno, mira, Felipe ahí Joder, vaya pergada de coque Menos me ha quedado en Navas Joder, tío Bien, Trippier Ah, que ni ataca la pelota Suárez, tío Espera que falle el defensa, eh Ni ataca el balón ya Ni siquiera el remate, tío Ay, Lemar Tío, no puede ser que estén mirando, tío Que vais perdiendo 1-0, tío Presionad por lo menos, coño Esperando el Alete al Sevilla Perdiendo 1-0 ¿Esto qué es, coño? Por Dios ¿Qué cojones es esto, tío? Mírales No va nadie a la pelota, tío Nadie ¡Qué asco, coño! No va nadie a la pelota, tío No va nadie a la pelota, tío No va nadie a la pelota, tío Oye ¡Gracias! Vaya atascos en el centro con el campo Vaya tela Vaya tela Bueno, el Sevilla la retención es tremendo El Sevilla la retención es tremendo Joder, macho Parece ser que pueden hacer retenciones de balón No me jodas, tío ¿Pero qué ha capitado ahí? ¿Capitado? ¿Qué le ha tocado a ese tío? ¿Qué le ha tocado a ese tío? ¿Qué le ha tocado a ese tío? Joder, tío Carrasco también está fino, ¿eh? Me cago en mi puta vida, tío Están todos para los leones, macho No me jodas, tío Vaya basura de primer tiempo, ¿eh? Madre mía, tío Todo mal Que tío, parece que vamos ganando, tío Mírales O sea, hasta el centro del campo no les entran Parece que vamos ganando, tío Y el Sevilla Y el Sevilla, cómo de sigue atacando, ¿eh? Es tremendo, tío Qué vergüenza, de verdad Qué vergüenza, tío Juan Rakitic Otra vez en el cambio de orientación Pegando la pelota hacia el otro lado del terreno de juego Aparece el campo para tocar sobre Koundé Koundé Con Joan Cordán Viene persiguiendo el coque Viene persiguiendo el coque Madre mía, O'Glass también Ya lo que faltaba Que nadie era O'Glass también Qué bien, Carrasco Eh Eso es tarjeta, tío Eso es tarjeta, tío Eso es tarjeta, macho Bueno Bueno, sí, qué coño Eso es tarjeta clarísima, tío Bueno, lo de hermoso con Ocampos Mínimo de falta, ¿eh? Bueno, yo los cambios los tengo claro De Paul por Coque Mateus Cuña Por Suárez Y yo Félix por Correa Pero vamos Hiperclaros los cambios Hiperclaros, vaya Y coque a pastar en el gol de Rakitic Tarda, la verdad que es un golazo y tal Pero vamos, tarda muchísimo en salirle Pero muchísimo en salirle, vaya Tarda, la verdad que es un golazo Qué pena Qué pena, tío Buen pase de Lemar Es muy bueno, Lemar, ¿eh? Aunque no está bien Lleva unos partidos que no está bien Como el equipo en general Pero es muy bueno, Lemar, tío Tiene una calidad tremenda Joder, con Suárez Encima pegando, tío Encima de que no hace nada Absolutamente en el partido Ya los dos codazos Suárez, ¿eh? Todavía le expulsan, tío Conociado que Ha consultado el VAR Y me parece que Con fiel no puede No, con fiel Se vendrá a ser un poco lateral Del Sevilla Después de esa última falta Sobre el arrasco Ya tenía problemas Había anunciado Lucas Ocampo Que se ha producido este cambio Va a entrar Esa contra el lateral, ¿no? Es difícil Lo que les digo Para los Es futbolistas, ¿no? Para los equipos malentes Es un ritmo Tener ese tipo de molestia De que se pase, ¿no? No, no sé No se pasa Eso es lo que querés Y lo que deseaste Te vaya pasando Y lo tiene una hoja Joder, tío Hay un cierto grado de molestia Que ya te condiciona En el tiempo Esa parte de ahí Ya Es esperar un grado O sea, que Dos otras carreras calientes Y aparte El miedo Alvaro De que nada suceder Algo, no, un sprint A veces tienes que reaccionar rápido Y en ese sprint Es donde puedes tener problemas Bueno, pues va a haber cambio No, pero me monté A esa amarilla clara, ¿eh? Pero bueno De todas maneras Le iban a cambiar O sea, que da igual No, Carrasco Me imagino que se habrá recuperado No, no sé No han dicho nada Todavía Sí, pero yo creo Que ha entrado ya ¿Eh? La pilota le ha llegado Hacia Iván Iván Que está bastante Me también, ¿eh? Es increíble, tío Cómo nos marean, ¿eh? Cómo nos marean, tío Es que llegamos tarde a todo, tío De verdad, Carrasco Mira que lo cambien también Pues se ha tocado la pelota Le mar ¿Qué hace el otro? A Carrasco que lo cambien, tío Por favor A Carrasco que lo cambien también Por favor Carrasco lleva unos partidos También bastante tristes Bastante, bastante tristes Pero que pita ¿Qué quiere que pita ahí? Si toca pelota A ver si le echa cojones Simeone, tío Quita a Correa A Suárez Y a Coque Y mete a Depol Incluso yo quitaba también A Carrasco Y metía a Lodi Quitaba a Carrasco A Correa A Coque Y a Suárez Y metía a Acuña Joao De Paul Y Lodi Fíjate lo que te digo Total No creo que nada Mucho peor Que Carrasco Lodi Porque vaya tela, tío Vaya puta basura, tío De verdad Estamos horribles, tío De atrás De su extraordinario Central Pero De lateral Tiene Una amistud De 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 Del llegador De punto a curso A jugar arriba De Romero Con la Con dos pies Con dos pies atrás Y queremos Progresar a Conde Llegar a Mar De centro y de remato De esta posición de lateral De Leini Contondente Participa perfectamente Arrake Si sea Felipe Llegado ya Mordal Campos Rackete con Rackete Rackete le dice Muy bonito Allí no hace Al compañero Que le corre Que no hace tres horas Es importante esperar Porque Rackete Que tiene el desmarque En la profundidad Muy bonito Pero estoy aquí al lado A cinco metros Y no importa Así es Balón para Toque Consegue Rackete Abre Toque El balón Sobre ahí La posición de Hermoso Corre Bolí Vente a la Atlética de Madrid Porque fija O Campos Arrasco Bien Bien Coque ahora Pégale a Lemar Vamos Uy Qué bien Lemar Claro tío Hay que buscar a Lemar Ahí también Lemar tiene que aparecer Joder Vamos 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 Pimpam Tomafarlopa Te vas del servidor Venga Fuera A ver Te baneo Un día Y te vas Lo siento Macho Mira que digo Veces Que no Hagáis Que no Hagáis El tal Tío Pues he tenido que ver Que habíamos marcado gol Porque un idiota Lo ha puesto En el discor Macho De verdad Bueno Pues el gol de Felipe Menos mal Y a ver si Yo aún así Sigo haciendo los cambios Que he dicho que haría Aún así Sigo haciendo los cambios Que he dicho que haría La verdad Menos mal tío No estamos en el partido Y por lo menos Nos metemos ahí con el empate A ver si espabilamos Y bueno Lemar Un gran Disparo Casi Bueno Pues le ponen a puros A Bono Y luego La asistencia En el gol de Felipe En el córner Bien Felipe ahí ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Menos mal A ver si el gol No se espabila un poquito Coño Este es bien coque Ahí lo ha hecho bien coque Bien coque otra vez ¡Mírale mar! ¡Mírale mar! ¡Vámonle mi! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! Correa tío Madre mía Correa Qué mal Qué mal Correa tío Basulla 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 Que estaba solo Y se podía girar Y tampoco le ha visado Ni como un compañero De nuevo Alemán tenía la opción En parte de Suárez Había sido muy bueno Si hubiese controlado Hacia adelante Y hubiera Tenía opción Disparo ¿Voy llorente? ¡Ah! Nada Se ve fuera Bueno Está bien ¿Qué quieren pitar ahí tío? ¿Y qué hace? Se evapora Luis Suárez Ahí ¿Qué jode? ¡Cállate la tío! ¡Maya mía! Bien Bien ¡Arbítrico! No lo ha visto nadie Parece que se recupera Trippi El sin embargo Vale Jugando Sevilla Alón para El Papu La pierna Coque Está Carburando Muy bien Para la Atlético de Madrid En los últimos 10 minutos Vale Coque ha mejorado Y eso es importante A ver si mejora del todo Bueno Bueno Así a cabeza con cabeza Lo de Trippi Para mí Yo hago cuña mínimo Porque bueno Coque está mejorando Si no de Paul Por Coque también Y Trippi Tampoco es que me esté molando mucho ¿Eh? Joder Suárez Es que es como si no estuviera Luego igual mete 5 goles Pero El Atlético de Madrid Y ahora presiona Sobre el Sevilla Que juega en defensa Ambio de orientación De Diego Carlos Balón buenísimo Para Couté Couté que se va arriba A la aventura Tiene por dentro A Lucas Ocampos Aguanta Couté La jugada para Joan Cordán Toca la pelota Sobre Deligny Y viene en segunda línea Tarda el Sevilla en llegar El Atlético ha hecho Un buen balance defensivo Sobre el Luis Suárez Solo Luis Suárez Está por detrás de la jugada Pelota Rakitic Sacando para Ocampos Delante tiene Alemar Viene con la pelota El Papu Abre el Papu Para Iván Rakitic Amagaba en realidad Presiona a Llorente Llega la pelota a la banda Joan Cordán Con Llorente Corner Corner para El Sevilla De Paul ¿Qué ha pasado? Sale y sonó a Llorente Tío Sale y sonó a Marcos Me cago en mi puta vida Tío Joder Joder Tío Qué putada Tío Qué putada Tío Va a tener que ir del partido Va a tener que seguir Rápidamente ahí Rodrigo de Paul Futuristas concretamente Distintos Qué putada Tío A ver Yo de Paul Para mi es titular Sinceramente Pero Pero en el momento de Coque No de Llorente Qué putada La relación de Llorente Hablando con las dos torceladas Fletándole Evidentemente Esa Demarcación Donde Ha sentido algo en la pierna Se lo está comentando así Y por la que tiene que Vándole tener en la fuga Atención al corner Llega O'Black Sigue despejar de puño Sacó la pelota Lejos de verdad Carrasco que la pelea Para hacerla buena Y obligar al Sevilla A recular Ello da Todo el tiempo del mundo Sus compañeros Para Organizarse en defensa Los presiones En uno y otro equipo Salió del terreno de juego Lesionado Montiel En el Sevilla Lo acaba de hacer Marcos Llorente En el Atlético de Madrid Cambio de juego Por parte de Joan Jornal Para Hunde Hunde arriba Sobre Iván Emparejado ahora Con Topia Aguanta la pelota Pero el balón Se le escapa Fuera del terreno Dice el asistente De Burgos Vengo Echea Que es saque de banda Para el Atlético de Madrid Joder mía Suárez Joder Suárez Joder Suárez Mára tela Con el balón Intentando que aparezca Una línea Correcta de pase Para generarle peligro Al equipo del suelo Simeone Budel Balón atrás sobre Diego Carlos Círculo central Nuevamente Budel Intenta presionarle Mar Saca el balón Joder Correa Tío Pabila macho Que vas trotando Todo el puto rato Tío Madre mía Madre mía Joder Madre mía Madre mía Madre mía ¡Uff! ¡Chao! ¡De verdad! Bien, Coque. Coque ha mejorado, eh. Coque en los últimos 20 minutos bastante mejor que al principio, eh. A ver, no está jugando bien en plan de locos, pero por lo menos ha mejorado, eh. Por el principio del partido, hostia. Yo feliz por Correa y cuña por Suárez, por Dios. Por favor. Yo feliz por Correa y cuña por Suárez, por favor. ¡Joder! Coque tarde otra vez. Falta de Coque. Falta de Coque peligrosa. Se enfada el Cholo Simeone por esa última jugada. Concediendo esta ocasión para el... ...porque está teniendo dificultades. En Sevilla para el Banar, que había centrado mucho más en el Atlético de Madrid después del gol. Y a balón parado, cual quiso, hasta puede pasar. Ya lo han visto en el gol del Atlético de Madrid. Ahí ya hemos ahí. Están solos. Menos mal que lo han hecho mal. Estaban completamente solos los dos tíos en el segundo palo, tío. Solo los dos tíos en el segundo palo, tío. Completamente solos, tío. Muy fuerte a la pelota. Cuatro minutos, tío. La marcha mucho anterior al palo y, sobre todo, en el carril central. Ahí dejaron liberados dos hombres. En el Atlético de Madrid tienen que tener mucho cuidado ahí en ese tipo de jugador. Estorbaron. Nosotros estorbaron. Los dos futbolistas de Sevilla. Se enfadaba el Cholo en las dos acciones. En cuanto a la falta de Mario Hermoso anterior. Como en esta de Coque, porque lo que dice Carlos, yo creo que lo han estado bien en la bola del Atlético de Madrid. Se ha tranquilizado. Se ha juntado más para defender. Sevilla le estaba costando proponer y llegar a zonas cercanas. Se no atacan la pelota, tío. Esperan a ver si falla el rival, eh. No ganan un duelo, tío. Tremendo, eh. No. No. ¿No se me escucha? Pues se debería escucharme. Hola, hola. No se escucha, tío. No entiendo, tío. Hola. Por esas cosas del discorte. No, no se escucha, tío. Qué desastre. Bueno, ahora lo hago todo, tío. A ver si se veía mejor. Por arriba, hermoso. Hermoso que no lo ve clave y toca atrás. Ok. Sigue apretando el Sevilla. El equipo altísimo del equipo de Julio Lopetegui. El Ipierre. Largo en pie arriba, buscando Luis Suárez. Se va a elevar Diego Carlos. Atención a esa pelota suelta. Va a llegar Punté antes que Carrasco. Levanta. Parece hermoso en la lejanía. Hermoso con Carrasco. Arrasco, Lemar. Lemar tiene a Koke. Koke va a buscar la entrada de Trippier. Va a llegar Trippier con tiempo para controlar. Pero está más solo que la una. Tendrá que intentarlo. Vaya cañón que acaba de hacer. Le tiró el brazo al pecho. El colección no entendió que eso fuera falta. La toca a Koke. Va a quitar el anterior. ¿Qué va a quitar? Está señalando otra zona del terreno de juego. El choque de Koke con a Rankin. Y... Para mí aquí hay falta ya. Es una solución. Es una solución. Es una solución. Es una solución. La que pita la de Correa. Para mí, efectivamente. Conocido con Álvaro que... La de Rankin. Perdón. La de Rankin. Te termina impactando y no te permite correr. Yo en lo de Correa no veo nada. No pasa la competición en este momento. Bueno, pues termina... Bueno, pues termina la primera parte. La primera parte bastante floja. La verdad que después del gol hemos mejorado y tal. Pero la primera parte floja, la verdad. Bastante floja. Y espero que cambies a la segunda. No me ha gustado sobre todo Correa. No me ha gustado Suárez. Sigo sin entender cómo no juega Acuña de titular. Sinceramente, con todo el respeto al mundo a Luis. Y demás, creo que está para ser titular por delante y muy por delante Mateus Cuña. Y bueno, pues a ver qué tal la segunda parte. La primera parte bastante flojita, como digo. Y luego, no sé, ve el equipo como con falta de intensidad. O sea, tenemos en los que vamos perdiendo y parecía que vamos ganando. En fin. Vamos a ver qué tal la segunda parte porque la primera no me ha molado nada, la verdad. Pero es que absolutamente nada. Bueno, vamos con la segunda parte. Let's go. Vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Vale, fenomenal. Si se ve, se escucha y todo, pues fenomenal. Correa por Joe. Bien, bien. Sale Joe Félix. Toda la segunda parte. Bueno, pues entra Joe Félix. Se instituye a Correa. El otro día, los primeros minutos de Joe Félix en la segunda mitad frente al Real Madrid fueron verdaderamente esperanzadores para eso que reclamaba del juego del Atlético de Madrid. Pero luego terminó también diluido en el partido, en un encuentro que superó el Real Madrid al Atlético. Bueno, pues ya se ha iniciado en la segunda mitad. La pelota para el Sevilla. Ya está con él tocando la pelota sobre Pundez. El Atlético el que aprieta. Alón hacia atrás por parte de Leidy. No llegó la presión a Suárez. Y lo hace Felipe. Queda suelto. Vamos. 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 No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Bien coque, eh. Ahí hoy. Bien coque. Al César lo que es del César. Qué bien Joe Félix. Ay, tío. Llega, llega Alemar, eh. Arranca la Atlética de Madrid, teniendo el balón y llegando solo la portería de Bono. A salvo Alemar. Atiene nuevamente la Atlética de Madrid. Así de coque, Joe Félix. Escuantando. Recibe entrada por detrás. Con la pelota la sigue pisando. A punto de salir. Reclama de Burgos. Vengo estea. El cruce, Diego Carlos, fue extraordinario. Justísimo, justísimo. Porque había armado muy bien la pierna. Le había dado muy buen pase, coque, a la profundidad de Carrasco. Que está por banda derecha. Y Lemar es el que está ahora por banda izquierda. Y sobre todo, muy suelto. Y entre líneas, ahí Joe Félix. Que seguramente estará más por el lado izquierdo. Para fijar los centrales Luis Joan. No van a tener la repetición. Así la tenemos. Qué bien coque ahí, ¿eh? Muy bien coque ahí. No va a evitar que le dé tiempo a Diego Carlos. Me quedaría tiempo a ataparlo todo a Diego Carlos. Una acción defensiva de la gente. Para mí falta Mateo Escuña, ¿eh? Establemente, Diego. Bien, Lemar. Bien, muy encéntrico. Ah, nada, fácil para portero. Me ha venido muy arriba. Hermoso está haciendo falta más que otra cosa, ¿eh? Yo en el 60 como tarde metía cuña, ¿eh? Que no se está pareciendo el mejor del Atleti del partido, de momento. Juan Luis Suárez. Yo creo de Lemar de los mejores, ¿verdad? A mí Lemar me está gustando. Es verdad que no del todo, pero bueno. Me ha venido muy bien, pero más allá del gol está siendo decisivo en esa posición un poquito más adelantada a la hora de elaborar, a la hora de subir y sobre todo a la hora de encontrar ese último pase para el jugador más mejor posicionado. Yo le voy a decir en una definición al Papu, porque me termina de venir a hacer importante la construcción de la construcción de la base y de ser definitivo, realmente ser ese hipotético media punta de cuando se mete hacia adentro, ocupar ese cuadrado entre las líneas para el último pase, para llegar al gol. Sobre todo Álvaro en la banda, la banda es prisionera, lo que juega en la banda sabe que la banda es prisionera. Y si no estás acotentado, es un punto repleto. Vamos, Lemmy. Lemmy se entra bien, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien de Paul! ¡Qué bien de Paul! ¡Vamos de Paul! ¡Ay! ¡Venga, Lemmy! ¡Ay, qué lástima, tío! Hemos empezado bien la segunda parte, ¿eh? Hemos empezado bien la segunda parte, ¿eh? ¡Nada! Se ha tirado el chaval. Se ha tirado, ¿eh? El chaval. Bien de Paul ahí, ¿eh? Me sigue faltando cuña, insisto. Bien el Atleti. Pero ¿qué quieren pitar ahí, tío? Bien el partido de Condopia también, ¿eh? Bastante serio, ¿eh? El partido de Condopia bastante serio de central, otra vez más, ¿eh? Cuidado cuando estén todos, que no sea Xavi Jiménez Condopia, el trío de centrales, ¿eh? Que no tenía otra salida más que correr y tocarla sobre Oblak. Juega Oblak, se quiere ahorrar en el mediocampo del Atlético con ese ataque de Oblak. Malón que disputa tripié para el Atlético. Lo gana el Sevilla, que lo lleva Rakitic. Ver a Rakitic arriba, que también ha ganado la pelota. Cambio de Joan Cordán. Se hace con ella, Kutte. Se da la expresión alemán, atrás con Budel. Este, hacia el centro, Joan Cordán. Un espacio ahora, preparación entre líneas de unos y de otros. Palón largo que corre buscando a Rakitic. La deja botar Rodrigo de Paul. Lo va a intentar proteger. Este es el cual es que no ha habido nada. Y por lo tanto, atención, Rakitic. Qué tonto de Paul, ¿eh? La que ha estado a punto de liar de Paul, ¿eh? Con la tontería, ¿eh? Ha estado muy tonto Rodrigo de Paul ahí, ¿eh? Verá que no suele ser... Ha estado muy poco inteligente de Paul ahí, ¿eh? Es verdad que para mí es falta, pero bueno. Para mí es falta, pero la ha liado ahí, ¿eh? De hecho, si te fijas, Rakitic se queda parado porque falta. Le hace falta clarísima, pero bueno. A punto de liarla, Rodrigo de Paul. Tío, que saque ya Mateos Cuña, por favor. Que saque ya Mateos Cuña, tío, por favor. Ah, pues sí, la pega una hostia con el brazo, ¿eh? Al chaval, ¿eh? Las cosas como son. Oye, qué porra le han hecho a Depol, me cago en la leche. Bien, ahí Trippier. ¿Vamos? Ay, qué lástima el control de Carrasco. Me va a estar gustando Carrasco hoy, ¿eh? Luego le pongo en poca nota y la gente... No me está gustando Carrasco, el punto. Nada más. Tío, que quita a Suárez. Por favor, tío. Por favor, quita a Suárez, tío. Por favor. Con todo el respeto del mundo, todo el cariño del mundo. Por favor, quita a Suárez. Ahora marca a la Hatrip para callarme la boca. Pero quítalo, por Dios. Dios mío, tío. Es que ni va a los saltos, tío. Ni siquiera. Es que espera el rol del rival. Pues porque, claro, no, no. No es consciente de que no va a dar un duelo. Bien hermoso. La se la ha llevado. La se la ha llevado ya, coño. Que sí, te está haciendo falta. A ver, suéltala, joder. Félix. Lo felicita ya a Lemar. Lemar va a meter con Hermoso. Amaga con un lanzamiento. Termina entregando la pelota para Lemar. Lemar la saca para Coque. Coque intenta acercarse a la zona definitiva. Lo cojo Rodrigo de Pol. Han dejado la pelota para Jórez. Qué bien, yo. Por dentro, Amaga va a dejar el balón para Luis Suárez. Bien, ahí sí lo ha hecho bien Suárez. Vamos, Suárez. ¡Ay, qué lástima! Vale, vale, está bien ahí. Ahí lo ha hecho bien Suárez, joder. Primero que ha tenido el uruguayo. Balón al área. Se eleva para sacar la pelota. Rekic. Está ahí para Rafa Mir. Rafa Mir que la controla. La juega con Criterio para Acuña. Acuña contra Carrasco. Acuña por abajo. Acortado el balón. Nuevamente la Atlética de Madrid. Trifier. Bueno, estamos bien ahora. Está mejor a Aleti en esta segunda parte, de momento. Bastante mejor que la primera. 4-4-4-2 ahora y está encontrando a los jugadores de tres cuartos del campo para adelante más creativos. Está encontrando a Jofel y está encontrando a Alemán. Está abriendo mucho el campo. Está haciendo bascular a la defensa de Chico. Atención al balón interior para Alemán. Ay, qué pena. Nada, muy bien Koundé ahí. La ha sacado hacia Alcampos. Presiona al Atlético. Koundé que va a tener que jugar largo. Pusta arriba. La cabeza de Rafa Mir. El balón le calla a Koke. Bien, Koke. Koke ha mejorado bastante también, ¿eh? Desde los últimos 20 minutos de la primera parte y en la segunda bastante mejor, Koke, que al principio. Joder, tío. Carrasco está mal también, ¿eh? Me cago en la leche, tío. Vale, sale Mateo Escuña, que quita a Suárez, obviamente. Bien. Dios, me doy mal, tío. Venga. Venga. Vamos, vete cabreado. No has hecho nada, Luisito, macho. Yo te adoro, te quiero, te aprecio, pero has partido muy flojo, tío. Partido muy flojo, macho. Vamos a poco feliz. El partido de la nueva. Luis Suárez va a entrar Tuña en el partido. El cambio lo interpreta como que el suelo está abriendo la posibilidad de llevarse los tres puntos y aprieta un poco más arriba. La pelota. El Sevilla. Apertura para Ocampos. Ocampos que le ha ganado la partida completamente. Joder, hermoso, tío. Está horrible, ¿eh? Madre mía. Como se le ha comido hermoso, ¿eh? A Ocampos, ¿eh? Hermoso, tío. Vaya temporada mala de hermoso este año, ¿eh? Esta temporada horrible. Venga, que la temporada pasada fue buenísima. Esta temporada horrible, hermoso, tío. Bien, Coque. Nada, falta. Coño, clarísima. ¿Cómo que no? Bien, Coque ahí, ¿eh? Coque ha mejorado bastante. Bastante, tío. Pero lo tenía la falta. El Atlético de Madrid que va a sacar. Y veíamos en la repetición también que tenía pase. Hubo un momento que había pase por delante, que era la línea. Que está esperando Rafa Mir a la espalda del último defensor. Y yo creo que donde debe estar en esa situación un delantero. Pero el pase se le quedó atrás a Lucas Ocampos. Y yo creo que cuando se ha acercado por la banda por esta ocasión. Me falta carísima, tío. ¿De qué cojones se quejan, tío? Bien, Lemar, ¿eh? Buen partido de Lemar en general, ¿eh? Hostia, ¿eh? Cabreo Suárez, ¿eh? Yo no sé a quién iba mentándole lo que le ha mentado, pero tela, ¿eh? Iba cabreado, ¿eh? Y precisamente no tenía pinta de estar diciendo cosas bonitas, ¿eh? Pero nada, no está bien Suárez, tío. Vamos, no, no la líes de Paul, tío. Joder, le dice que no es falta, macho. No me jodas. Clarísima. Vamos, Lemmy. Qué bien, Lemar. Qué bien, Carrasco. Mete bien el centro. ¡Ay, qué lástima! Muy bueno, Diego Carlos. Es un pedazo de central, es un fichajazo del Sevilla. Bueno, y Koundé, ¿eh? Vaya pareja de centrales, Koundé, Diego Carlos, ¿eh? ¡Buah! Alto nivel ahí, ¿eh? Lo raro es que sean en Sevilla. Con todo respeto y el cariño del mundo para el Sevilla. Que no haya venido algún equipo Premier y se los haya levantado los dos. Me parecen buenísimos, tío. Pero buenísimos. De la mejor pareja central de la liga, sin duda. Y en forma los dos, vamos. De Europa, seguramente. Pero lo puede utilizar tanto Acuña como Ocampos. Es verdad, Ocampo... Está hablando precisamente ahora Ocampos contiene lo que tiene que ir sobre esa posibilidad. Porque estamos viendo cómo también está, o al menos, de momento, junto en esta jugada, pasando a la defensa de tres. Igual es el futuro. Ahora no veas cómo cabecea Ocampo con la idea. Ha empezado a menear la cabeza de lado al lado, como si pula. ¿Eh? Un ventilador. Venga, vamos. A por el 1-2, coño. Aparece el Papu, que de cabeza le entrega la pelota nuevamente de cara a Rakitic. Cambio de Rakitic. La pelota vuela todo el terreno de juego para llegar a los pies de Ocampos. Se abre Kunté y recibe por delante, tiene el Papu. Ahí aparece, perseguido el Papu. András para Kunté, a dejar correr delante de Carrasco, le recorta. Nuevamente con Ocampos, sigue Kunté. Kunté linea de fondo, se le va a ir a... No, nada. 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 Yo creo que hubo falta. Nada. Sigan. Vamos, relación repetida. Ahí viene hasta el autopase. Bah, nada. Sigan. Vaya Dale. No. Vamos, devotion. Vamos. 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 Viene Paul Viene Lemar ahí ofreciéndose Tocque sobre Contogia 64 minutos de La segunda mitad Ahí va arriba el balón para Joao Félix Anticipación de Kutel Lemar le puede dar otra alternativa La tocó como oscuro Joao Félix No llegó como a Teo Estuña a la sacola de frente En cabeza Hermoso y para evitar el córner Llano Black Viene Lopetegui Que se afana en nada Instrucciones a Ocampos Vamos Mateus Falta Falta Claro Claro Que bien cuña ahí tío Muy bien cuña Que bien cuña tío Se lo había ganado ahí pero bien Si es tarjeta si Que bien lo había hecho cuña tío Digo Carlos Y ya era prácticamente Correr hacia la portería Falta favorable a la Atlética de Madrid Defiende todo el equipo de Tui En Lopetegui El partido por definir 1-1 en el marcador Segundo contra quinto El empate No les va a satisfacer Probablemente ninguno De los dos La pelota Trippier La pone buscando La cabeza de Carrasco Hermoso La piso control Joao Félix La tocó rápidamente Eh Falta Tío Clarísima Bueno Esa es buena Esa falta Esa para que la ponga Lemi Cuidado Incluso Trippier También Modo Carrasco Bueno Yo se la dejaba Alemar La verdad Yo creo que Alemar Ay que lástima No lo ha sacado Del todo bien Es tremenda La entrada Que le han hecho Alemar Bueno Bien Coque Ahí devolviendo La entrada Bien Coque Ahí Bien Coque Ahí Nada Bien Coque Muy bien Coque Uff Esperamos que eso No sea lesión de Alemar Mira bien El Cholo se vuelve loco Eh Venga venga Hay que seguir Que estamos haciendo mejor Segunda parte Joder que ellos Que no nos saquen del partido Bien Coque Bien Trippier Bien Coque Ay que pena Que buena la idea Que buena la idea De Paul Y muy bien Kunde que es muy bueno Kunde es muy bueno Pero muy bueno El balón también De Paul Y muy bueno El desmarque de Alemar Bien Coque Bueno Coca para Google Y este Hacia el centro De la defensa Abre Regis El balón Hacia la banda Para Acuña Y de Acuña A Regis Que se vaya un poquito Más hacia arriba Suba el equipo Como se acule En tablas La tarjeta se ha montido Que por cierto Tenía que tener amarilla Pero bueno Lo hubieran expulsado Con la tontería Pero bueno Da igual Porque está en el banquillo Pero vamos Es curioso Simplemente como curiosidad Porque hizo una falta Amaría clarísima A Carrasco Creo que fue Ah Llova Te has dormido Llova Deja de quejarte Y sigue Coño Nada Yo Félix Está más centrado En protestar Que en jugar No me jodas Vale Voy a elevar Deja de que todo Deja de los medios Centro defensivos Pero poco a poco Efectivamente Se va apagando Y necesita El fricoso objetivo Y el Atlético de Madrid Con propia Con dificultades Lo juego Lo justo ahí Lucas Ocampo Para hacerle falta Y la pelota Y la pelota Joder 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 tío Qué bien Qué pena Qué pena Vale Córner Lo mejor a Carrasco También en el partido Al principio No me estaba gustando Pero ha mejorado bastante Bueno Como todo El Atlético Qué bien Ay qué bueno Era el centro Qué bueno Era el centro Tío Lemar tiene un guante En la pierna Tiene mucha calidad Tío Montacara Destina Se para Para golpear La pelota Lemar El torno Llegó El primero De la Atlético De Madrid Lo intenta Balón parado Nuevamente Pelea En el área Entre Felipe Y le llama la atención Que la distancia Entre Felipe y Acuña El torno no para Sí, sí Felipe y Acuña Efejó Y entonces el segundo Que en Rochea Que lo estaba viendo Que había parado Precisamente El saque de Espina Para hablar con ellos Lo intenta Que no son Un poquito más Dejo Sigue la pelea A ver Esta contracaventa Ahí Oye Felipe Vamos Uy qué pena Vamos yo Ay Nada Qué lástima Tío Qué bien Qué bien Vale, vale, vale Qué lástima Tío Bien 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 Condopia Que vienen No paran De hacerle falta A yo A Félix Le sacan de los partidos A base de hacerle falta A este Uy Qué pena Vale, vale Está bien Nada, está siendo Mejor Atlético De Madrid En la segunda parte Luego ya ganará El Sevilla Y la enchufará Pero está siendo Mejor Atlético Un poco como pudo A ellos Félix Pero el balón Fácil Oja Era muy complicado Y sobre todo Sorprender ahí A Bono Porque además Tampoco venía muy fuerte No venía muy tocado Eso a los mecaras Pero yo era un policía Con la pelota En el mar El envío de Koundé Todo el año ha salido Se llegó sobre la línea Tenta progresar Ocampo Saqué de banda Para el Sevilla El tío va a estar Ya atascado Creo que Alguna Actual Que bien Coque Ha hecho faltas Para golpear La pelota El defensor Del Atlético De Madrid Viene Llemar Viene John Félix No termina De ver Una línea Así que va a cambiar El juego Hacia la zona De Trippier Está muy solo Así que va a tener Que regular Intentan Jugada individual Viena Para el Atlético Del Madrid La sacó para Acuña No era nada fácil Salir del enredo Por parte de Trippier Vamos Vamos ¿Qué hace? Ay Vale, vale Está bien Qué pena Que no ha visto Acuña Ay Qué pena Vale, vale Está bien Está bien Centra Trippier Qué bien Lemi Vamos Lemi Ay Vale, vale Está bien Está bien En el Atleti Ahora Está bien En el Atleti Que bien Ay Qué pena Vamos Ay Qué lástima Me ha enganchado mal Vale, vale Estamos mucho mejor Que ellos Ya sabes Que esto de fútbol No significa nada Y que te pueden llegar Y enchufártela Pero estamos bastante Mejor en la segunda parte O sea Se está mereciendo El Atlético Por delante del marcador Sin duda Estaba ya Acuña Relamiéndose Qué bien la saca Ahí justo antes De que llegue Acuña Tío El hecho de poner el balón El hecho de poner el balón en juego También por la clasificación Tal y como van los dos Equipos Pues puede beneficiar más El resultado de Sevilla Que a la Atleti Pero que no puede beneficiar Pero Ahora Ahora Está más cerca La Atleti Que dice Carlos Siente más cómodo El desarrollo del juego Costándole mucho A los dos 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 Condovia muy bien Muy buen partido Condovia Venga vamos Mírale Mar Coño de Paul Joder tío Que bien Lemi Que bien Ay Se ha dormido ahí Acuña un poco Bien Joao Recuperando la pelota Bien Bien cuña Vamos Mateus Vamos Ay Que lástima Tío Que lástima Muy bien Mateus Cuña ahí tío Otra vez Tiene que ser titular Este pibe tío Por favor Cholo No me jodas tío Mira Mira Tenía atrás solo ¿A quién era? Si llega a ver Tenía atrás solo Alemar Joao tío Ay Mateus Tiene que ser titular En este equipo Tío Sin ninguna duda Sin ninguna duda Además es que curra Si me dijera Joao no Es que tal No se que Joao no defiende No corre Tal Bueno Te lo puedo comprar Pero cuña tío Cuña curra encima O sea aparte que es muy bueno Es que curra encima Es trabajador Presiona Vamos Joder hermoso tío Hermoso Lo único que ha hecho bien hoy Ha sido dar palos Madre mía Carrasco Bien Trippier Muy bien Trippier Bien cuña Eh Falta Que bien Joao Vamos Vamos Joao Ay Que pena Otra buena De Mateo Joao Tío De verdad Me parece increíble Que no sea titular Mateo Joña En este equipo Es que me parece Me parece Demencial Vamos Cabezota Que es el cholo Coño Veo en Condopia bien El cartarrito de los gorsales parece que se ha atascado. Precisamente, solo había entrenado dos veces con el resto del equipo, que no había entrado en el foco titular, entre el balón de Sacuña, que se ha resolvido esa lesión de la primera temporada. Muy malas noticias para el equipo de Joven Lopetegui, que está plagado de lesiones y esta recaída de Acuña, sin duda, le va a tener de haber retenido tiempo. Va a sacar de fin a Rakitic, atención al balón parado, Rakitic punto de penalti, se elevó para sacar la pelota. Vale, viene hermoso ahí. ¡Ay! Ven con dos vianadas, ¿qué quiere? Con dos vianadas, no es de cabeza a Rafa, mire, eh. O sea, lo de con dos vianas, tío, es la hostia, eh. Qué pena, tío, están durmiendo ya un poco el partido porque hemos estado unos minutos ahí apretando muy bien, tío. El Atlético de Madrid, se prepara para pelear batalla aérea en el área roja y blanca. Mantamiento hacia el primer palo, la peinada, no llegó a salir la jugada ensayada, Diego Carlos la tenía que ganar, la ganó, pero no consiguió dejarla en el área de la Atlético de Madrid para un segundo remate. Va a sacar de portería, ya no Black. 85, casi 86 de partido, ya lo son. Se prepara para golpear ya no Black. Lleva en corto, trippie. Balón arriba que pone Black. Al salto, cuña. Llega a la pelota de Paul. Saque de banda. Baca Koundé, lo hace atrás para Diego Carlos. Este entrega la pelota sobre Bono. Juega Bono hacia la banda. Augustinson. Roja sobre la posición de Rekic. Metió la pierna, Mateo Cuña y el saque de banda para el Sevilla. Rekic se espera que se la entregue a Hustinson. Está quedando hacia arriba a Rafa Mir. Se va a quedar corta. Encalla con Tofia. La juega arriba. Dios Félix que pelea. El balón se le cae a Cuña. Cuña que la aguanta como puede. Qué buena es Cuña, tío. Ay, mira, pues justo por hablar ha dado mal el pase. Cuidado, eh. El conjunto de Jurel Lopetegui que está apurando opciones a balón parado. Hasta ahí. Desde ahí está generando peligros en la puerta de Jan Oblak. El equipo de Jurel Lopetegui en estos últimos 15 minutos. Rekic golpea segundo palo. El balón al larguero todavía. ¡Gol! Es acojonante, tío. Es acojonante. No se lo merecen ni de coña, eh. Pero bueno. Esto es el fútbol, es así, tío. Hemos estado mucho mejor, tío, que ellos. En la segunda parte. O sea, la primera parte ha sido lamentable, pero la segunda ha sido bastante buena. O sea, tampoco se le puede decir mucho más. Hombre, ahí... Cuidado, eh. Bueno, y luego el juego peligroso a Cuña, ¿no? El juego peligroso a Cuña, ¿no? El juego peligroso a Cuña, ¿eh? ¡Joder! No me jodas. El juego peligroso a Cuña, clarísimo, eso. Pero clarísimo, además. ¡Mira! ¡Que no lo va a pitar, en serio! ¡No lo va a pitar! Acaba de volver a adelantarse en el marcador 2-1 frente al Atlético de Madrid. ¿No lo va a pitar, en serio? ¡Pero, madre mía! ¡Pero si es exagerado, tío! Es increíble, tío. ¿Es exagerado? El juego peligroso de Koundé a Mateo Cuña, tío. Le pone las putos tacos en la cara, tío. ¡Madre mía, tío! Es tremendo, tío. Es tremendo, tío. Tremendo, chaval. Espectacular. Es tremendo, tío. Es tremendo, tío. Es que es un juego peligroso exagerado, hermano. ¿Es un juego peligroso de Koundé? ¡Madre mía, tío! Lo de esta liga y lo del VAR es un cachondeo. Es un cachondeo tremendo. Bueno, y hay falta coque, también. O sea, hay una falta y un juego peligroso en el gol, ¿eh? Sevilla, tío. Últimamente le regalan todos los partidos contra el Atleti. Es tremendo, macho. Qué vergüenza, tío, de liga, la verdad. El partido. Pelea a Acuña. Llega de cabeza Joe Félix. La barra y cofía el gol de la golpea. Toca a Lemar. Baja el balón a Ocampo. Quiere arrancar nuevamente. Luego la banda, donde ahora se gana más tiempo. Se va al suelo. Hermoso. Pelea a Ocampo. La vuelve a ganar. Koundé le tira un caño a Contopia. La pelea a Contopia. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Mandando la pelota por encima del... Mandando la pelota por encima del banquillo. Tío, que es envergüenza, tío. Vamos. 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 La segunda parte Ha sido bastante potable No seáis tampoco tan agoreros Porque la segunda parte Ha sido bastante potable El Sevilla no se merece ganar este partido Ni de broma Se ha encontrado el gol de subida a Rakitic Y luego un gol de rebote Y de dormirse en defensa Y haciendo dos faltas No una, dos faltas en la jugada del Sevilla En la segunda parte hemos sido infinitamente mejores Que ellos, vamos, o sea, mucho mejores Muchísimo mejores O sea, otros partidos te digo, bueno, tal Pero hoy, vamos, hoy es mala suerte Y regalo del árbitro Porque el segundo gol es un auténtico regalo del árbitro Hay falta coque en el primer salto Y un juego peligroso clarísimo Acuña de Koundé, vamos Y lo de que Ocampos no se vaya a la calle en este partido Pues otra cosa igual Porque ha pegado también Y mira que me gusta Ocampos, pero ha pegado lo más grande el tío Y jugamos contra el Rayo Que el Rayo está El Rayo está a tope La revelación de esta temporada Sin duda, vamos Tío, yo hago que deje de protestar tanto, tío Me está poniendo nervioso, eh Nada, se termina esto ya No hay balones, eh Qué vergüenza, tío, de campo, de verdad Qué vergüenza de campo, tío Qué vergüenza de campo, tío La última A puntito de marcar un golazo Yo hago, eh Qué lástima, tío Qué lástima, tío Se llega a marcar eso Joe Félix Se cae el estadio, vamos Qué putada, tío Es un golazo Bueno, o era para Bono, yo creo, eh ¿Qué le ha pasado a Campos, tío? Pues nada, se ha acabado el partido, ¿no? Ah, vale, ya coña, ¿por qué? Cuña protestando lo de Ocampos y se ha grabado la cartulina amarilla Todavía un rato que cumplimos el 94, pero No sé si va a dar un minuto o no De Burgos de Rochea Porque Ocampos, repito, hoy sigue siendo atendido Con medio cuerpo fuera del terreno de juego Y las piernas dentro de él El público festejando lo que parece ya una victoria inapelable del Sevilla Que le va a mantener segundo en la clasificación Y va a situar al Atlético de Madrid Muy lejos de sus objetivos Ha pasado una eternidad Tío, esto que vendo que hay falta, coque Y mira ahora, mira ahora el juego peligroso de Koundé Que es tremendo, tío Que vergüenza de gol, tío Que puta vergüenza de gol, tío, de verdad Y le suda los cojones, eh Es tremendo Que vergüenza de gol, tío Que puta vergüenza de gol, tío De verdad Dos faltas en lugar de una Dos Pero le queda algo compocionado Y ya no recuerdo Y dónde estaba la Así, saque de portería Porque tocó el balón en el larguero En el disparo de Joe Félix Vale, tío, hermoso, tío Vuelven a desaparecer los balones Al final apareció una en el Túnel de vestuarios Que usted preparado para ponerla sobre la banda Alonque Que llegó a unir Atrás con Tofia para Oblak Oblak que golpea largo Termina el partido Pues final del partido La verdad que Que, bueno Pues tres puntos para el Sevilla Para mí, sinceramente No se ha merecido ganar Ni de broma En la segunda parte Creo que el Atlético Me ha sido mucho mejor Pero es verdad que ha tirado La primera parte Yo sigo sin entender Por qué el Cholo Simeone Sigue apostando por Suárez Como titular Cuando Mateo Juáñez Es infinitamente mejor Sigo sin entender Por qué Porque, bueno Pues Joe Félix No tiene más protagonismo Hay que saber Explotar ese chaval Porque es muy bueno Y luego Pues en fin Hay futbolistas Que no están al nivel Quiero desde aquí Recalcar también El partido de Koke Creo que es uno De los mejores partidos Que hemos visto En los últimos meses Tampoco ha sido una locura Pero creo que ha estado Por lo menos decente Y creo que esto Es una buena noticia Ojalá mejore la cosa Y bueno Hay otros partidos En los que ha sido muy duro Con el equipo Pero creo que no es un partido Que se merezca perder Al Atlético de Madrid Sinceramente La segunda parte Me ha parecido Mucho mejor Que el Sevilla Un golazo de Rakitic Seguramente uno De los mejores goles De su vida Y luego un gol Con dos faltas claras Del Sevilla Que el árbitro No quiere ver Y el VAR tampoco Pues nos dejan Sin sacar nada De este partido Espero que os haya gustado El vídeo Dejad vuestro like Si es así Suscribos para más contenido Y ahora nos vamos al directo Como siempre Según termina el partido Directo en la plataforma Morada El link como siempre En la primera línea De la descripción Una vez a todos Y o paleti Gracias por ver el video Gracias por ver el video